Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Hoy es día 23 de diciembre, acabo de llegar a casa para ir a comer y voy a aprovechar para hacer un vídeo enseñando los payasitos como comen, ya que tenía el artemiero con artemia recién eclosionada y voy a aprovechar para darles artemia recién eclosionada ya que les voy variando la alimentación. Hoy, como he dicho, es día 23, los payasitos han cumplido 50 días, hoy harán 51 y hace ya dos semanas que no tengo ninguna baja y he podido llegar a contar más de 60. Ahora os estoy enseñando esta paranámica del acuario, ya que como veis también he quitado ya la anémona de aquí. La anémona ya la tengo en el otro acuario, ya está cogida una roca, ahora si queréis os la enseño. Y la idea es que este día 25 seguramente voy a empezar a meter payasitos dentro, pero quiero buscar un tubo de cristal o metracrilato para intentar poner los payasitos encima de la anémona o lo más cerca posible para ver cómo interactúan. Os estaba enseñando también la urna principal, porque aquí los payasetes, como veis, ya están, el macho ya está haciendo limpieza, ya que más o menos ya le tocaría otra apuesta, porque más o menos hacen la apuesta del día 20, entre el 20 y el 24 van haciendo apuestas, más o menos cada mes de forma regular hacen una apuesta y ya va siendo que les toca, ya que la hembra tiene una barriga bastante llena. Como veis, esta es la hembra y tiene una barriga espectacular. Va a poner una cantidad de huevos impresionante. Pero bueno, os voy a enseñar los payasetes, voy a quitar la lente. Aquí están ahora buscando comidita. Recuerdo que tienen ya 50 días. Están preciosos. Pero esto es una parte de los payasetes, porque esto solo es un banco, un grupo que se ponen aquí. Pero es que abajo mirad la cantidad que hay. Ya tienen fotoperiodo, ya lo he comentado en otros vídeos. Y se cierra la luz, igual que casi en la urna principal. Se cierra a las 12, 12 y cuarto, 12 y media. Está un poco sucio, ya que ayer limpie, pero cada vez como doy más comida se ensucia más rápido. Y ayer creo que por la noche me pasé en tema de alimentar seco. En la nemona veo que solo se ponen cuando hay comida. O si les he cambiado el agua del cubo. Es decir, si he quitado el agua para ayudar la reposición. Entonces yo creo que se sienten un poco amenazados y hay algunos que se ponen. No todos. Como veis ahora están súper hambrientos. Están preciosos, son muy activos. Y alguno tiene alguna cagarruta. No tiene muchos en la parte baja del abdomen. Eso quiere decir que comen. Pero bueno, a estas alturas ya he estado más de tres días seguidos sin dar de comer vivo ni vivo congelado. Así que comen estupendamente seco sin problemas. El seco que les doy es, bueno ya lo he comentado en otros vídeos, son las escamas trituradas. Si queréis me lo ponéis en la caja de los comentarios y os lo enseñaré. Pero bueno, como ya sabéis y he dicho en varios vídeos, mi idea es sacar un par de puestas más adelante, una o dos. Y ya empezaría a hacer una serie de vídeos explicando cómo hago yo la cría. Cómo la he hecho. Porque yo no soy ningún experto. Pero al menos que os pueda ayudar ya que yo he llegado a este resultado y yo estoy súper contento. Al principio me conformaba solo con un par de peces, pero es que hay más de 60. Los he contado por la noche que duermen y se ponen en la parte de arriba. Así que bueno, no me voy a enrollar más. Ahora voy a ir a buscar la artemia viva. Yo el artemiero lo tengo aquí encima de este mueble. Está al lado de un acuario de agua dulce. Este es mi acuario de agua dulce. Está totalmente abandonado. Comparando los requerimientos, os lo enseño aquí una pasada rápida. Por aquí hay un bote a payaso que debe estar escondido en algún lado, pero bueno. Y aquí tengo yo el artemiero. Y como veis, os lo voy a enseñar con una luz. Hay una cantidad, a ver qué enfoque. Hay una cantidad de artemia recién eclosionada que da miedo. Normalmente lo voy alternando porque cuando se termina el artemiero, pues queda un par de días, no. Pero queda, entre que eclosiona y no, queda un día o dos sin artemia. Así que yo lo voy compaginando. Voy dando artemia, seco y congelado vivo. Así que lo vamos a quitar para que veáis la cantidad de artemia que hay. Ayer ya les eché un cacito así, porque cuando lo meto pues va saliendo en uno o dos días. Veo que se ve bien. Y ahora lo vamos a poner ahí en los alevines. Ya veréis ya qué festival se van a echar. Bien, ya estamos de vuelta aquí con los peceditos. De hecho está a 5 metros de mi cama este acuario, en otra habitación. Y aquí tenemos la artemia que vamos a dar. También sería bueno que dejara un poco para los de arriba, pero bueno, hoy os lo voy a enseñar. A los de arriba ya les daré más tarde porque seguramente hará más. Pues se echa tal que así, por si alguno tiene curiosidad. No tiene ningún misterio, es súper fácil. También ya os haré un vídeo del artemiero, cómo lo hago, cómo, qué huevos pongo y todo, etcétera, etcétera. Bueno, esto de momento lo vamos a dejar aquí, luego ya lo pondré otra vez en el artemiero. Pero para que veáis un poco cómo se alimentan ahora los peces, se van a volver locos, se van a volver locos. Ya se han vuelto locos, ya como veis. Como podéis ver, ya se han vuelto aquí, es la fiesta de la hora de comer. Esto lo hago, ya os he dicho, ahora hace días que no lo hacía. Bueno, hace días, ayer lo hice porque hay cosas o no, pero digamos que no es una... Cuando ellos ya son tan grandes y comen seco, ya no es un tema que sea necesario 100%, pero yo por tema de alimentación les sigo dando de vez en cuando rotíferos porque tengo los cultivos funcionando, los enriquezco y se lo doy, les doy artemia e incluso a veces les pongo artemia enriquecida con es y rich. Lo hago más que nada porque el seco que tengo yo, la escama seca, no está indicada para la alimentación de peces, de crías de peces, sino que es para la alimentación de peces en general del acuario. Entonces, seguramente no tiene todo lo necesario para engordar peces payasos pequeños, o igual sí, no lo sé. Pero yo lo voy mezclando diferentes alimentos ya que así ellos tienen una diferente alimentación y seguro que les va muchísimo mejor teniendo alimento variado. Como veis ahora esto es una fiesta para ellos porque aparte desde hacía ya cuando me he levantado, pues las 8 o 9 de la mañana, ahora son las 2 y media, pues todas estas horas ya no han tenido comida y desde que estoy en ello, criándolos siempre les doy una media de 3 o 4 veces alimento. Así que como veis están perfectamente, están estupendos. Yo me paso muchas horas mirándolos y espero que os guste. ¿Qué os parece también las líneas y coloración que tienen? Son espectaculares. Es curioso porque hay pocos que se parezcan a los padres que son las líneas habituales. Como veis, en la superficie no queda ninguno. Están todos ahí, todos juntos. Eso sí que también lo he notado, que cuando ya son bastante más adultos, ya tienen más de un mes, se ponen juntos en grupos. Normalmente van todos juntos, pero si se separan, se separan y se ponen un grupo. Es decir, si van 3 o 4 solos, no van solos. Es decir, siempre son un banco de peces de unos 10. Van separados, ni que se separen del conjunto principal, siempre van juntos. ¿Veis cómo ahora? Pues se separan, pero no va uno solo, sino que se separan unos cuantos. Y si ven que no están a gusto, se vuelven a juntar. Pero ¿veis? Se separan del grupo principal que está abajo, pero se separan un buen grupo. No se separan solos. ¿Veis? Ahora ya se han diferenciado dos grupos, uno que va abajo y uno que va arriba. Pero sueltos, fuera de estos grupos, hay alguno que no sabe si está en un grupo u otro, pero siempre van juntos. Son espectaculares. Ahora, sin la lenta, os voy a enseñar la cual de arriba. Ya aprovecho. También os voy a enseñar ahora la anemona. Voy a aprovechar ahora, la he quitado de aquí. Ahora os lo voy a enseñar. Aquí tenemos la urna de engorde de peces. Ya hace dos semanitas creo que se está ciclando. Aquí tenemos la anemona. Se ha puesto aquí, ahí la, digamos, lo que es la paridera sin la red. Ya que se pegó a un lado y la puse aquí para que se despegara, se soltara. Supongo que va bien. Puse un par de rocas. Pondré una roca más grande que hay en el zoom, detrás del cubo de los payasitos. Pero cuando lo saque, hasta que no lo saque, no lo podré sacar. Y en el filtro ya le hice un buen... Hizo un brico con una esponja. Compré una esponja de estas y corté un buen trozo aquí abajo. Y aquí arriba también corté un... Bueno, la corté, hice como un vestido. Y aquí en esta rejilla pues le puse esta malla de ajos más que nada porque aquí hay una serie de agujeros que es, digamos, la parte de skimmer que hace este filtro. Baja el agua por aquí y cae lo que serían las partículas que se quedan en la superficie. Pues este es el acuario. Lo que pasa es que antes de ponerlos aquí, ya hace dos días, tres, que está puesta el anemón aquí. Así que de momento perfecto. Hoy le voy a dar un poco de comer. La iluminación igual la cambio. Tengo que mirarlo. También quiero poner un regulador para que se encienda y se apague solo. O una lámpara programable. Y aquí lo que estoy buscando es un tubo cilíndrico. Porque cuando voy a poner los peces payaso, he visto varios vídeos por internet que para que se sitúen en una anemona, en un acuario principal, claro, está aquí, no es un acuario principal, pero hay gente que pone un cilindro de metraquilato o de vidrio y pone los payasetes por este cilindro enfocando a la anemona. Así los payasetes cuando bajan por el cilindro, cuando ya han perdido un poco el miedo, lo primero que ven o entran en contacto es la anemona. Yo en mi caso lo voy a poner cerca, no lo voy a poner encima, no vaya a ser que la anemona les picara o los payasos no estén suficientemente fuertes para la anemona. Así que yo los voy a dejar cerca para que al menos los payasos, la primera zona donde se pongan, vaya a ser esta y ellos decidan si se ponen en la anemona o no. Lo que pasa es que lo tengo que buscar el cilindro y lo tengo que montar para que lo podáis ver, ya que esto sí que lo quiero compartir con todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya encantado. Os animo a que le deis un buen like si es así, que os suscribáis si queréis ver la evolución de estos payasitos y la evolución de mi acuario, como ya sabéis, ya que así no os perderéis ningún vídeo. Y con todo eso yo me despido hasta el siguiente vídeo. Espero que tengáis un buen día y que os guste la evolución de estos payasetes aquí comiendo. Así que nada, me despido. Un saludo.